Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseed. Surseed presenta Arcabuz y Mosquete. Dos californias rojos para temprano, con la mejor resistencia frente al oidio. Surseed, alta productividad de calidad con resistencia. Toma nota agricultor, Arcabuz y Mosquete. Agroinformación, con Víctor Barrera, en AgroRadio. La agricultura bien contada. Este lunes y mañana martes hay organizadas unas jornadas en las que hablarán de su nueva berenjena llamada Vanessa. José Torres, técnico comercial y especialista de cultivos en FITO, bienvenido a AgroRadio. Hola, muy buenos días. ¿Quién podrá asistir y de qué manera lo tienen que hacer? Pues podrá asistir cualquier persona que esté interesada, desde agricultores, comercializadores y cualquier producto que esté interesado en el cultivo y la producción y comercialización de la berenjena. ¿Qué se va a poder ver aquí? Pues vamos a ver el primer año comercial de nuestro nuevo lanzamiento de berenjena semilarga, de nombre Vanessa. Vanessa es una berenjena de entrenudo corto, semicorto, con muy buen grosor de tallo y un vigor controlado. Este vigor que podremos observar en la planta hace que nos pueda garantizar la producción de manera muy homogénea y escalonada a lo largo de toda la planta y todo el ciclo. Con frutos de buen tamaño, con excelente calidad, brillo y muy buena poscosecha. ¿Cómo ha afectado los cambios de temperatura que hemos tenido? ¿Cómo se ha comportado con el calor hasta diciembre, frío hasta finales de enero y luego calor? Las plantas se han estresado. Por esto, las plantas este año se han llevado un buen varapalo, ¿no? Ha habido ahí unos cambios bastante extremos. Venimos de temperaturas muy calurosas o calurosas hasta mediados de diciembre y de repente nos encontramos con lo que tenemos en los últimos años, borrascas muy acusadas con bajadas de temperaturas que estresan a las plantas, produciendo pérdida de raíz y demás descontrol sobre ellas. Por suerte, nuestra variedad se ha comportado bastante bien y eso es lo que queremos mostrar un poco en esta jornada, que ese vigor y esa producción se ha mantenido durante los meses más fríos y ahora en la salida hacia el final del invierno e inicio de primavera también está dándole cara. ¿Qué podemos destacar de esta variedad? Pues el fruto uniforme, unido al brillo y la excelente poscosecha, unido sobre todo, y es lo que me gustaría destacar, a un cuaje y una producción muy escalonada a lo largo de toda la planta. Esto nos va a permitir tener frutos de diferentes tamaños en toda la planta e ir cosechándolos a medida que estén hechos. No tendremos descargas y eso nos dará al final esa producción semanal que desea todo el productor de berenjenas. Sí, una alta producción de manera escalonada también durante todo el ciclo, ¿no? Correcto, es importante destacar esto, no tener esas descargas de frutos que no interesan de ninguna manera. ¿Y qué características tiene el fruto a nivel comercial? Pues sobre todo la forma, tiene una forma muy bonita, en forma de gota de agua, es un brillo que destaca mucho, la poscosecha es excelente, nos va a permitir llegar a todos los destinos a nivel euro, sin ningún problema, y bueno, y la calidad, ¿no? El Cali también es verde, muy bonito, con muy buena poscosecha. Vanesa es recomendada, ¿no? Interesa, que lo vean. Es recomendada, ¿no? Para siembras medias. Sí, sí, su fecha ideal es hasta el 20, 15, 20, incluso dependiendo de zona, nos podríamos ir a un 25 de agosto. Y de ahí hacia atrás, pues no hay ningún problema, podemos enfrentar meses más calurosos y la planta se comportará, gracias a este vigor y este entrenudo medio-corto que tiene, de manera muy positiva, no perdiendo cuaje, no yéndose la planta con excesivo vigor, y bueno, pues obteniendo el resultado que deseamos de ella, en función de la postura donde la encajemos. ¿Qué sitio se ha elegido para ir a verlas estas jornadas? Pues la finca está en una zona aquí de las Norias, bueno, entre las Norias, elegido Santa María del Águila en el camino de Roqueta. Desde la cooperativa hacia el polígono La Redonda, por esta carretera, es una zona bastante berenjenera, con diferentes suelos, una zona bastante fría, máximo este año, y aquí tenemos varias fincas, y es una de ellas la que hemos abierto y estamos mostrando en estos días. Para recordárselo a nuestros oyentes, ¿cómo podrán ir? ¿El número de teléfono para inscribirse? Debido a la situación que tenemos del COVID, ¿no? Me imagino que estará... Ahora facilitaré mi número de teléfono o con cualquier otro compañero técnico o técnico comercial de Semillas FITO. El teléfono al que podéis llamar, os doy el mío para que os pongáis en contacto si os interesa, es el 648-12-8243. Y nada, todo bajo cita, con estrictas medidas de protocolo COVID, por desgracia, grupos muy reducidos y cortos espacios de tiempo, sin cruzarnos con otros grupos o con otras personas. Todos con mascarillas y, bueno, con todas las medidas que se establecen para poder ver esto de la manera más segura. Sí. José Torres, técnico comercial y especialista de cultivos en FITO. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Que tengan buen día. Hasta la próxima. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Surseed presenta Arcabuz y Mosquete. Dos californias rojos para temprano, con la mejor resistencia frente al oidio. Surseed, alta productividad de calidad con resistencia. Toma nota agricultor, Arcabuz y Mosquete.